Voy a empezar con estos de aquí, mirad que naranjita Un pozo más rica y van a estar buenos Wow, qué pasada Mirad, mirad, mirad Pelotón, eh No sé cuántos puede haber Vamos a ir cogiendo poco a poco, a ver Mirad Dejad otra pelota De aquí abajo, y esta es la segunda parte Muy buenas gente, ya estamos de nuevo aquí Primera salida del 2024 Y hoy me vais a acompañar A por la primera salida de Níscalos De la temporada Así que nada, vamos a ver que va saliendo Mirad lo que aparece Primero por aquí Parece muy sanito, muy reciente Mirad que naranjita Una pasada La cosa se empieza a mirar Mirad que corrillo Ya me acabo de encontrar Mirad, qué pasada Estos tres por aquí Cuatro Bien Otros dos por aquí Estos uno Uno, dos Tres, cuatro Cinco Seis Siete Mirad, un poquito más allá No hay Qué bueno Ahí están ¿Veis? Mirad lo que aparece Qué pelota Qué buenos, ¿eh? Vamos a cortar a ver qué tal están Bueno Vamos a empezar con estos de aquí Mirad qué naranjita Que cosa más rica Y van a estar buenos Buah, qué pasada Mirad, mirad, mirad Ahí están Muy buenos Los vamos a dejar aquí todos Para luego tapar Buah, perfectos todos No malo Vamos a ver este A ver También está bueno Qué pasada Venga, uno Dos Buah, qué pasada, mirad Están todos sanísimos Estos se ve que se los han saltado Porque por aquí había un montón de cortes Mirad Por aquí Vamos a ir tapando Vamos a ver qué más hay por aquí No sé si lo veis, es que es complicado Es complicado grabar Vamos a sacarle Y os lo enseño Mirad Otra por aquí Qué pasada De corrillo Mirad, hay otro Un pelín más abajo Pero estamos en barranco Vamos a ver Cómo me apaño Hay que abrirte un poquito de hueco Mirad, qué pelotón, eh No sé cuántos puede haber Vamos a ir cogiendo poco a poco A ver Mira Uno Perfecto Sanito Vaya pelotón No quiero cargármelos No están perfectos Guau, guau, guau Qué locura Vamos a ver Que termina saliendo de aquí Guau, guau, guau Muy bueno, eh Ay, se me cae Vale Mirad, eso es lo que ha salido de ahí abajo Y se me ha caído uno Y se me ha caído uno Y he ido a mirar Y mirad lo que vuelve a ver aquí A ver Voy a ver si me podéis ver bien Mirad Vamos a dejar otra pelota Vamos a ir sacando igual Y tenemos que coger Mirad, qué rico Tenemos que coger el otro Que se nos ha caído Vaya locura Eso está malo A ver, este Este está bueno A ver Vamos a sacar este Ahí está Ahora vamos a tapar Vamos a sacar todos los que hay Y vamos a ver Cuántos han salido Y desde aquí Ahí abajo No sé si veis Estoy viendo más Lo que yo de allí No sé si se ve Bueno Ahora seguimos Vale Vamos a tapar Todo tapadito Mirad lo que ha salido de aquí Vaya locura Mirad gente Esto es lo que ha salido En esta primera parte De aquí abajo Y esta es la segunda parte Todo esto aquí Y la mayoría La mayoría Están buenos Ha salido Y uno que está malo Pero lo demás Increíble Muy muy bien Porque nos han cogido La de delantera Hay un montón de ellos cortados Pero mirad Lo que sigue apareciendo por aquí Algunos se dejan Mirad que rigura Uno Y dos Van a estar gusanos Tío Qué pena Este no Mira Este se salva Este está bueno Vamos a tapar Y seguimos Y seguimos Este por aquí Este si está sanito Mirad Y por aquí abajo Y otro Ahí los tenemos Ahí está Vamos a tapar Uno por aquí Y el otro por aquí Mirad lo que acaba de aparecer por aquí Qué bicharraco Seguro que está gusano Pero bueno Vamos a cortarle A ver No, no, mira Está bueno Es un buen bicho Vamos a tapar Y para la cesta Mirad lo que sale por aquí Están escondiditos Vamos a ver qué tal están Vamos a limpiarlos Y el primero Muy bueno Y el segundo También Vamos a tapar Ya que los tenemos Vamos a ver Mirad Otro por aquí escondido No sé si lo veis Escondido Esos chiquititos Me han arrancado sin querer Ahora recogemos Uno Dos Y tres Mirad Hay otro chiquitito al lado Que le vamos a dejar Vamos a por este A ver qué sale Bien, bien, bien Están buenos, eh Están buenos Sí, sí Mirad Vamos a ver Aquí hemos arrancado sin querer Y vamos a tapar Tapamos Y seguimos Bueno, gente Esto es lo que ha salido al final Mirad qué sanitos Cómo están Qué bonitos Qué buen color tienen ¿Veis? Lo estoy grabando cuando llego a casa Porque se me ha acabado La batería del teléfono Ahí en el final Aquí no he podido grabar Todo lo que ha salido Pero bueno Aquí está Suscríbete si no estás suscrito Dale like para ayudarme A compartir el vídeo Dale like Y nada Nos vemos a la próxima Chao, chao